Corte Suprema llamará a Abner Skaff como testigo del proceso en contra de Nicolás Petro. Dos congresistas del Pacto Histórico, entre ellos Ahmed Skaff, están siendo investigados por supuestas irregularidades en la campaña de Gustavo Petro. La Corte Suprema de Justicia avanza en la investigación sobre posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, que involucra ahora a los congresistas Ahmed Skaff y Pedro Flores. Se inició una indagación preliminar conducida por la Policía Judicial de la Corte Suprema, centrada en examinar los detalles financieros y administrativos del proceso electoral. La investigación surge tras señalamientos sobre la gestión de recursos durante la campaña que llevó a Petro a la presidencia, poniendo bajo la lupa Flores y Skaff. Dicha evaluación contempla el análisis de testimonios y documentación proporcionada por altos cargos de la campaña, incluyendo cargados financieros y el control como contralores y revisores fiscales. Este escrutinio judicial busca clara del origen y la asignación de los recursos usados en la campaña, identificando cualquier desvío o manejo inapropiado de fondos. La implicación de Skaff y Flores en el caso añade una capa de complejidad política a la investigación, planteando interrogantes sobre la transparencia y legalidad en la financiación electoral. Hasta el momento ni a mí de Skaff ni Pedro Flores han emitido declaraciones públicas en respuesta a estas acusaciones. La Corte Suprema continúa recolectando evidencias y testimoniales que puedan ofrecer mayor prioridad sobre las acusaciones planteadas. Lo anterior ocurre en vista de que Nicolás Petro reveló información crucial ante la Fiscalía. Según su testimonio, el senador Pedro Flores habría actuado como intermediario con el Plan Torres a través del controvertido empresario Euclides Torres para aportar fondos a la campaña en la región Caribe. Además, el representante de Skaff habría sido el enlace entre el empresario de Barranquilla, Cristian Daez, y la campaña presidencial, contribuyendo también a la financiación en la costa Caribe. Basándose en ese testimonio, la Corte Suprema de Justicia procedió a citar a Nicolás Petro y al empresario Euclides Torres para que aclaren en la investigación que involucra a Skaff y Flores. Esta acción se deriva de las indagaciones que comenzaron tras recibir la Corte documentación de la Fiscalía, que a su vez había interrogado al hijo del presidente Petro. Según lo confirmado por fuentes a Blu Radio, este proceso se ampliará en los próximos días con más testimonios, entre ellos el de Máximo Noriega, exaspiral de la gobernación del Atlántico, relacionado con una conversación telefónica con Dave Vásquez, ex esposa de Nicolás Petro, sobre vínculos de este último con figuras como Santander López Sierra, Musa Bersaile y dos situaciones personables con Laura Ojeda, su actual compañera sentimental. Además, según Blu Radio, el acto tribunal ha programado una serie de declaraciones en relación con las investigaciones que conciernen la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro. Entre los citados destaca María Antonia Pardo, también conocida como Nani Pardo, funcionaria en activo de ProColombia y ex esposa de Ahmed Escap, y Laura Sarabia, directora de Prosperidad Social. Quienes basadas en las declaraciones de Nicolás Petro de la Fiscalía estarían involucradas en actividades financieras cuestionables durante el periodo electoral. Las indagaciones de la Corte se centrarán en esclarecer el papel de Nani Pardo en la supuesta organización de encuentros entre Gustavo Petro y el empresario Cristian Daez, con el objetivo de obtener financiamiento para la campaña presidencial. Por otro lado, la investigación también se enfoca en Laura Sarabia, quien de acuerdo con el testimonio de Nicolás Petro, tuvo conocimiento de los movimientos financieros realizados, incluyendo aquellos efectuados por el empresario Euclides Torres. Estos señalamientos sugieren una compleja red de interacciones financieras durante el proceso electoral, que podría haber favorecido la candidatura de Petro. Además de Pardo y Sarabia, también serán llamados a declarar las esposas de Nicolás Petro de la Vázquez, Mabel Sarmiento, acusadas de recibir fondos del senador Flores para asegurar el transporte el día de las votaciones, y Carolina Larconia y Adriana Mejía. Este amplio espectro individuosita refleja la profundidad de la investigación de la Corte, buscando aclarar todas las vías de financiación que participaron en la contienda electoral y asegurar la transparencia en el proceso. Los resultados de estas declaraciones y las investigaciones subsecuentes podrán tener un impacto significativo en el panorama político actual, subrayando la importancia de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia en la vigilancia y aplicación de justicia en estos contextos.